¿Sabes cuánto cuesta esa lámpara, Pedro? Pero cuando llegue el chico, te juro que lo mato. Hay cosas peores. Emileo, llamita. Hay que buscar la manera de ayudar a los hombres. No, ya no tengo dinero, Pedro. A ver, ¿puedo hablar con usted? ¿Cómo está, buenos días? ¿Cómo está? Sí, dígame, detective, ¿en qué le puedo ayudar? A ver, a ver, a ver. Me sorprende bastante que de repente te preocupe tanto el bienestar de Morena. Ah, bueno, no solo es el bienestar de Morena. En realidad, ese matrimonio nos beneficia a todos. Ah, claro, ya entiendo. Una vez jugando los negocios, pues se crean intereses, ¿no? Correcto. Silvia, no me lo tomes a mal. Yo también le he tomado mucho aprecio a Morena en estos meses, te lo aseguro. Claro, hombre, si yo sé perfecto de tu facilidad para encariñarte con los demás. ¿A poco no te acuerdas cómo te encariñaste de Victoria? Sí. Yo apreciaba mucho a Victoria. Sí. ¿Qué tanto, eh? No cambies de tema, Silvia. Estamos hablando de la boda de Morena. No, no, si yo con lo de la boda estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero regresemos a ese tema porque estaba muy interesante. De hecho, ¿sabes de qué me acordé? De tu capacidad de amar, Aldo. ¿Te acuerdas? Esa noche que te metiste a mi cama. Eso fue una noche de locura, Silvia. Prefiero no recordarla. Prefieres, pero no puedes. Igual que yo. Yo siempre te he querido preguntar, ¿qué? ¿Qué te hizo hacer eso, Aldo? ¿Por qué te metiste a mi cama? Claro. Ya sé por qué. Estabas muy dolido. De hecho, estabas llorando. Y habías bebido todo lo que habías encontrado. No quiero seguir hablando de ese asunto. Lo único que espero es que pongas todo de tu parte para que Morena se case con Oscar Saromón. Por eso no te preocupes, Aldo. A mí también me conviene que mi hija se case con Oscar. Sí. Déjame solo, ¿sí? ¿No me escuchaste? Te pedí que te fueras. Aldo. ¿Sabes una cosa? No. Aquella noche yo también necesitaba un hombre. Llegaste tú y lo disfruté. Solo quería que lo supieras. Bye. Mamá, ¿podemos hablar ya que estamos solos? ¿Qué, mi amor? Dime la verdad. No puedo dejar de pensar en lo que me dijiste hace rato. De que mi papá es un asesino, ¿cierto? Gustavo. Créeme que escuchaste mal. Yo no dije eso. Mamá, conozco el carácter violento de mi papá. Conozco su abuso de poder y de verdad no me extrañaría ni tantito que fuera capaz de quitarle la vida a alguien. No te conviertas en su cómplice. Aquí estoy para cualquier cosa. No sé. Y me siento muy segura. ¿Entonces? Pero no es verdad. No dije eso. ¿Sabes qué? Tenemos muchas cosas en que pensar ahorita. Hay que empezar una nueva vida. Olvídate de eso. Está bien. ¿Y qué te parece esta? A ver. Ah. Me gusta. ¿No está mal? Sí. Está muy elegante y las letras muy románticas. Me gusta. ¿Y crees que a Morena le gustará? Yo digo que sí. Le va a encantar. ¿Cómo no? Qué bueno. Ah. Sí. Nada, te quería agradecer por todo. Para mí es una gran ayuda que tú creas que yo voy a ser un buen marido para Morena. Ay, Oscar. Pues sí, la verdad, sí. Sí, creo que eres un buen hombre para ella. Creo que la vas a hacer feliz. Y mira, aunque Morena traiga a veces a Leo en la cabeza, que es una realidad, yo sé que Leo nunca la va a tratar como tú. Y mucho menos la va a querer como la quieres tú. Así que, no te preocupes, tú eres el hombre indicado para mi hija. Gracias. De nada. Sí, Yamita vivía en la calle, pero eso sí, con gran dignidad, ¿eh? ¿Usted nunca escuchó algo que nos pudiera orientar para investigar la personalidad de este hombre? ¿Quién es? No, por ese lado, Yamita estaba completamente perdido. Pero eso sí, era una persona muy honrada y, y pues muy noble, ¿eh? Sí, eso es lo que nos dice la identidad de este hombre, ¿verdad? Lo dice el psiquiatra. Ok. Bueno, ¿y qué va a pasar con Yamita? Pues lo que va a pasar con Yamita es que, bueno, alguien se tiene que hacer responsable ante un juez y empezarán los trámites que son un poco tediosos para poderle dar una identidad. Bueno, llegado el caso, yo me podría hacer cargo de él, aunque también doña Josefina Sireño se ofrece a hacerlo, ¿eh? Lo tomaré en cuenta. Oiga, detective, dígame. Y respecto al caso de mi hijo Leo, ¿cómo va? Eh, desgraciadamente ese caso está cerrado. ¿Y? Mis contactos están de acuerdo en armar la fuga de Leo. Maravilloso. No tanto. ¿Por qué? Porque hay un pequeño problema. ¿Cuál? Para empezar, quieren dos millones de pesos. ¿Dos millones de pesos? ¿Qué? Lo que tenías dinero. Sí, pero no tanto. Fui a ver al padre Otilio y me hizo ver que yo debo cumplir mi promesa. Tengo que casarme con Oscar. Pero, ¿cómo te puede decir eso el padre Otilio? ¿Qué ocurrencias? Yo comprendo tu sufrimiento, mija. Gran parte tiene razón. Yo, yo hice una promesa. Si en el momento en el que la hice no pensé en las consecuencias, es mi problema. Yo debo cumplirla, ¿no? Si supieras cuántas promesas me hicieron a mí que no me cumplieron. Ay, mi hija. No, pero mira, te voy a proponer algo a ver si te gusta. Dile a Oscar que aplacen la broma. El tiempo puede ayudarte a pensar mejor las cosas. No debes tomar ninguna decisión si no estás completa y absolutamente segura. por favor, Morena. Es tu vida. Pues esa es mi historia. Esa es mi historia. Parece que el miedo y que, y que la muerte han estado rondando mi vida todo el tiempo. No, no digas eso, Leo. También depende de ti que las cosas cambien. A ver, yo, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para cambiar lo que no recuerdo? Eso, eso me deja impotente, me hace sentir impotente. Yo, solo recuerdo un incendio. Si pudiera armarse, rompecabezas de lo que queda de mis recuerdos. A ver, espérate un incendio. Eso es lo que hemos estado platicando, Pedro y yo, que, que pues hay muchas cosas. Creemos que a lo mejor tú conociste a mi mamá, Victoria Sireno. Hemos armado las piezas y, y hay muchas cosas que concuerdan, por ejemplo, la pieza de jadrez. No, 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 espérate, espérate. ¿Cómo la pieza de jadrez? ¿Qué es lo que concuerda? Pues muchas cosas. Que a lo mejor el incendio donde tú perdiste la memoria es el mismo incendio donde murió mi papá. Puede ser. ¿Y dónde fue ese incendio, Leo? En la fábrica del incendio hace 25 años. Hola, señorita, ¿cómo le va? Hola. ¿Todo bien? Sí, ¿cómo estás? ¿Me vas a dar un besito? Llegaste justo a tiempo. ¿A tiempo para qué? Para que armemos la lista de invitados. ¿Qué te parece? ¿Y qué te parece la invitación que elegí?